Pasamos por el bloque y bajamos los critales, al carruque la cara le sacamos los metales, blan, 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 no tintales, búscate lo tuyo y te mueve a nadie, tiene que gustarle mi actitud es de gantel, cuenta de gantel, yo pongo a que me lo mame en los gantel, 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 gantelía, la sabiduría, enterramos dos millones de mi tía, búscame lo mío, no me venga con tu tía, que tengo cuatro tigres montados en una kía, decidido, a lo que sea, en la cabeza, con piles vainas feas, tú pagas dos cuentas de la mía y queden hoyando, con los morenos, la manada, los burlón y aceite de trufa, es lo que yo tengo, yo la dejo a vino y nunca me vengo, tú eres la que me toca los timbales, gantel, 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 saca los metales, aquí no hay gente seria, todos somos anormales, la que no quiera matar porque se envale, me siento lebrón en el bameso, me hice un crossover que le faltí los huesos, atento a rabia que me busco perder peso, y ustedes lo tengo rebalando en aderezo, tú eres la que me toca los timbales, gantel, 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 saca los metales, aquí no hay gente seria, todos somos anormales, la que no quiera matar porque se envale, me siento lebrón en el bameso, hice un crossover que le faltí los huesos, atento a rabia que me busco perder peso, y ustedes lo tengo rebalando en aderezo, tengo una jefa que tiene complejo a coturera, y por eso yo le digo, metetoli, saca la 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 metetoli, Saca tu la mente, Tony 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 Saca tu la mente, Tony